Me parece que España está realizando un muy buen partido. ¡Qué bonito! ¡Móvela! ¡Móvela! Un poco más frontal y rápido. De mitad hacia adelante. Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que sobre 16 años en España no se ha creado una. Mira, Roberto, pero el bivostón la ha regado. ¿Cómo se le ocurre alinear a la derecha a Sergio Ramos? Y además, vos sabés que él juega mejor de central. Son siete minutos ya. No, hombre, Chávez, nada de final, muchachito. Bueno, ¿y a vos quién te ha dicho? Puedes sentarte a ver un partido conmigo, pero calladita.